Música Jueves 21 de marzo de 2019 7 y media de la mañana Comienza la grabación del especial 10 millones Bienvenidos al detrás de las cámaras Llevo un disfraz de Skull Trooper en el mano Esto que veis aquí son muchos juguetes Hay una llama, hay incluso una más mona de peluche Una gran rugi Diferentes cosas que van a aparecer en el vídeo El detrás de las cámaras es un vídeo que se sube después del especial Supongo que ya lo habréis visto Un poco con las primeras impresiones de todo el mundo Y sinceramente no sé lo que va a salir en este vídeo Simplemente sé que llegamos una hora tarde a la grabación Hemos quedado en un parque de bomberos Es donde va a ser la grabación del primer día Ahora os contaré todo, pero mirad el maletero Metemos aquí la cajita Y llevamos un lanzacohetes de Fortnite Me lo envío Beñat, te quiero Beñuski Pico de surf, pico de unicornio Y aquí el Skull Trooper disfraz para la tarifa Cuando llegue, bueno, mejor os cuento dentro ¿Qué cojones? Es muy divertido porque acabo de ver que son 15 minutos hasta el sitio La grabación empezaba a las 7 de la mañana Son las 8 Y el por qué de hacer esto es porque vamos a grabar un vídeo Con una producción increíble en dos días Y hay que aprovechar desde la primera, la primera hora que sale el sol Hasta el último rayito de sol, ¿de acuerdo? Lo mejor Tarifa Es el primero en grabar Y lleva desde las 7 de la mañana Esperándome Llego una hora tarde Vamos a grabar su reacción Porque yo creo que me va a decir Greg, vas a grabar el especial 10 millones Tú y tu madre Estamos literalmente a dos minutos Y no creáis que está esperando solo tarifa y un cámara Hay un equipo de producción de más de 10 personas Ahora mismo soy y me siento como una escoria Vamos a ver las caras de la gente al llegar a la grabación Una pequeña hora y media tarde Vale, chicos, ahí es el parque de bomberos Tenemos que ver un coche verde, muy chillón Tarifa, Tarifascar Bro, mírale aquí Mira, mira Espera, me estoy súper rayado Agua, esto la típica gana Sí, sí, lo veo Me cago en tu... Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, señor ¿Qué tal? Esto es para detrás de las cámaras Eh, el mequino ¿Preséntate oficialmente? Muriel, el realizador Saludo ¿De cuánto llegó tarde? No te preocupes, estamos aquí contando todo No te preocupes, me enseñan cuchillo Que va a quedar espectacular ¿De dónde aparco, tío? Es el coche Tarifa Pues aparca un poco por allí Vale Que no esté aquí en medio de... O sea, aquí no lo voy a dejar Salen los camiones de bomberos Ah, bueno Esperemos que no haya un incendio Venga Ok Nos vemos ahora Venga Demasiado buena gente para lo escoria que soy De las mierdas más gordas Que viste en mi puta vida Tarifa, ¿qué tal? No te quiero ver Vete y aparca Cancelamos especial Emilio El que tiene razón Que no veo Voy a intentar darle un abrazo a Daniel No sé si va a funcionar No tengo aquí Ahora te lo busco Pero no tengo Estoy congelado, bro Lo siento Pero te he traído tu disfraz Pensé que te había llegado Ilusión Ir de school Te juro que no Te juro que no estoy Ni gracia de frío Que tengo, hijo de p*** Es normal No, pero lo más gracioso de todo Es, chicos De verdad Compromisos Esto es importante Dejé ayer un mensaje De todo el mundo puntual 8 y 34 de la mañana Vio que está la sede aquí Ya la vi Vale, me gustaría que le sacaras Unos planos A esas cámaras Que no entiendo del todo Voy Ala, la típica cocaña Cuando los bomberos hacen Incendio Se atarí para condenar Las 7 y media Y no llegaban Espérate, por favor Que sí, que sí Que da asquísimo Esto es lo que he traído yo Pero atentos A lo que ha preparado producción ¿Habéis salido aquí uno? Bueno, no ¿Puedes elegir? ¿Para qué? Para Tarifa Si prefiere Para dejarle este al siguiente Ya que se ha pegado el madrugón O sea, él Uno chulo Sí Porque este es feo No, pero hace un frío Yo no lo vi muy emocionado Vale, Tarifa ¿Cuál te gusta más, bro? La primera que me compré Te has levantado a las 5 de la mañana Claro Pues está Gracias, gracias Bendición Este es mi disfraz Es un plano épico que hago Se los agarran luego, ¿no? Esto hay que devolvérselo a Peñato Me parece brutal El disfraz me deriva impresionante Yo no quiero hacer ningún spoiler Pero este disfraz va a tener un gran papel ¿Puedes abrirlo aquí? Vale, sí, mejor no lo pongo No, no, sí puedes ponértelo, pero es ¡Loco! En este vídeo la gente ya sabrá que me ha llevado esto Y es una chica, ¿verdad? ¿Has visto después? Sí No, bro, me dejáis pa' muerte No, este es en el post-spoiler No, bro, bro Esto está hecho con mi cabeza ¡Aaah! Es la joya, porque No pide nada ¿Puedes bailar? Sí, puedo hacer esto Está guapo este, ¿eh? Para mí me ha pasado Jajajaja Neil, ojalá te guste tu disfraz Toma el... Te lo regalo ¡Dios! Me parece brutal Pero me va a quedar horrendo No, 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 mira Me va a quedar horrible Me lo pruebo yo antes para que veas que queda muy bien Vale, vale Tres, dos, uno Pero está guapísimo No, no, no No tiene un hilo aquí ¿Qué es lo que te conozco? La vuelta Skin de tarifa terminada Soy el velociraptor La primera skin que compré en Fortnite Sí Bueno, bueno, bueno ¿Qué te parece que te vayan a reventar la cabeza con este... ¿Gam? Blanco y negro, chicos Muy pero que muy necesario Porque estas armas no son casualidad que estén En el especial las ha hecho un chaval que se llama Alex Tiene 19 años Y os voy a dejar su canal en la descripción Ya que como mínimo el especial fue muchísimo mejor Por él Quiero que vayáis allí Os suscribáis si queréis Pero que veáis como hace las armas de Fortnite Porque realmente es impresionante Y desde aquí Alex Muchísimas gracias Te quiero, brother Y por ti El especial fue la p... No me molesta, tío Porque me encanta que me reviente la cabeza con... Ah, bueno Con mirilla y todo Bueno, tío Como diría Rafael Sniper Esto es un OVP de 42 Con una mirilla térmica De 35 milímetros por la zona radial delantera, tío Tiene balas blindadas y bañadas un poquito en gota No sé Estás grabando a este jugador de Apex Legends Que joder Mirale, mirale Mirale Es que corre súper raro, tío No corre así Cuidado que aparece un... Se me va a caer el micro toda vez Ayuda Ah, que iba a decir que parece un jugador de fútbol calentando Pero que nunca corre así No tengo nada, que no sé qué Soy Gref, no tengo armas Ya, pero no puedo decir que soy Gref porque no te reconozco Que te veo en los ojos Gref anda por la calle buscando a alguien investigando lo que ha pasado Está pasando, qué flipada es esta Tú, alto ahí Sí, que me sorprenda ¿Eh? Ya hemos terminado la primera escena con Daniel Ramírez Alias Tarifa y mira quién ha llegado Y... ¿Qué tal, man? Aquí lo tenemos, alfa-sniper 97 El de verdad Y Marta Díaz con 800 mil seguidores en Instagram Quiero que veáis los disfraces Por favor O sea, mirad esto Grafitero, ese arma la hemos visto antes Hemos reaccionado y es impresionante Vale Qué de himno Y Marta, qué bueno El disfraz Bueno Ah, bueno, los técnicos que entran Nos está costando un poco nuestra escena Es un diálogo intenso Ya lo habéis visto en el especial Pero no somos actores ¿Qué somos? ¿Youtubers de éxito? No mucho Marta lleva exactamente cuatro horas con este gorro en la cabeza ¿Cómo te sientes? Bueno, he estado mejor en otras ocasiones, ¿eh? Lo siento mucho porque tengas que hacer este papel Pero ¿sabes lo bien que vas a lucir luego? Ay, Dios mío, quiero quitarmelo Tranquila, ya queda poco Estamos terminando Acabamos de empezar Mira, mira, mira la que tenemos formada Para grabar el simple plano De cómo Marta me ha tirado la pistola Literalmente 10 minutitos Facilísimo Pues no está mal, la verdad Ahora, chicos, viene un momento bastante especial Y es grabar con la bestia de Alfa Se ha traído el Lambo Andorra Solo para este momento del especial Y es la primera vez que lo veo en persona ¿Qué pasó, gente? Aquí apoyando a Degre El mejor canal Que tengo en España Diviros Al mío Un suscriptor nos ha pillado el sitio de rodaje No se lo digas a Degre Lo último sería que vivir aquí la gente ¿Puedo confiar en ti? Sí ¿Me llevo tu móvil? Le da igual Toma, bro Que vaya bien Bueno, chicos, os voy a contar una cosa Mientras me como este bocata de Atún Son como las 4 de la tarde Ya llevamos muchas horas de rodaje Es cansado, es lento Pero espero que merezca la pena Ya habréis visto el especial E intenté que para este vídeo estuviera Salvador Raya Porque es muy meme en Fortnite Pero no nos pusimos de acuerdo En su papel en el vídeo Yo le propuse que se suicidara Con un lanzacohetes Como hizo en el torneo De youtubers Un meme Un vídeo Un clip Muy, muy famoso Suyo ¿Sabéis lo que me contestó? Atentos Ahora que ya manejo perfectamente El tema del bazooka Perfectamente Y hago bajas increíbles Yo que sé Yo pensaba que me pondría Yo que sé Siendo un constructor pro Una simulación O cualquier otra cosa Ese tío Sinceramente O es el mayor troll de internet O yo no entiendo esta vida Y por fin han llegado Los que faltaban Nil Salva está un poco mal Está malísimo Pero no fallaré este especial Joder Ha llegado también Jorge Shoot Y Logan Y voy a aprovechar En este momento Que estamos todos reunidos Que ya es lo último En el día de emoción de hoy Para enseñaros algo Y es que la gente Ya habrá visto el especial Habrá visto que os ganaba El perro de Lolito Pero eso no iba a ser así Iba a ganar ya la partida Pero dije Yo no quiero ganar la partida Porque no se me da bien El Fortnite A veces sí Pero no siempre Y el perro de Lolito No está aquí en Andorra Cuando estamos grabando esto El perro de Lolito Está en Acoruña A mil kilómetros Y antes ha enviado de coña Este audio Pero irías a Acoruña Que son dos mil kilómetros A por el perro de Lolito Para que gane la partida A mi especial Simplemente quiero saber Y supongo que ese audio Está dirigido hacia una persona Que tiene que hacerlo Y él ha contestado esto Acoruña A mil kilómetros aquí Por tu especial Dismisiones Lo que sea ¡Oh! ¡Oh! Se lo viene el perrito Y obviamente Le he pedido permiso A Lolito Porque él está aquí En el país Pero su novia Es la que tiene el perro Es que Creíamos que no iba a salir esto Ni de coña Y Lolito Ha contestado Se lo voy a comentar A Karen A ver qué le parece A mí me parece bien A mí me molaría Que además Que gane el un circo Ese día Estaría guapísimo ¿Sabes? Guapísimo Pero bueno Se lo voy a decir A ver Me acaba de decir A Karen Que a ella Le da igual Que es muy perrilla Así que yo Yo decido ¡Bum! Chavales Se viene el perro El perro con la lengua Fuera así Va a estar aquí Va a ganar Vamos a acabar contigo Tío ¡Cállate blancos! ¡Síquid! Siendo a ver El momento en el que Este video va a estar Subido a mi canal Es imposible ¿Quién y lojeta Va a utilizar mi skin Del Skull Trooper? ¿Te acuerdas De aquel video que grabé? Lo que acuerdas Es que hemos quedado Hoy a las 3 Y son las 7 de la tarde No sé si se puede decir esto Pero son rodajes complicados La gente lo está viendo Y vamos con la skin De Jorge Que lleva El conejo malo El conejo malo Bad Bunny Me parece una de las mejores Que hemos visto Está completamente customizado Y ahora sí que sí Listos para ella Hacer la última Yo me quiero ir a mi casa Quiero ir Chicos Hemos terminado El primer día de rodaje Te dicen que es La mitad de intenso Que el segundo Hemos hecho ¿Cuántas horas de grabación Hemos hecho hoy? Hemos empezado A las 7 de la mañana Un poquito más tarde Así que es verdad 14 15 ¿Qué más da? ¿Qué más da? Buenos días amigos Segundo 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 acto Estamos en el escuadrón Ya unidos Jamás serán vencidos Son las 8 de la mañana O 6 y media Agustín lleva exactamente Más de 24 horas despierto Lo que no sabe es que hoy morirá Será el día en el que termine su vida Vicente cada vez tiene el pelo más amarillo Ian Peters Se cree actor profesional Ahora entenderá Qué es esto Así que vamos a ver Cómo avanza el día Y a terminar este especial Que nos queda Trote bueno Bueno el mejor disfraz De todo el especial El arbusto del Vicente Hay que ir calentando la voz Pero está muy guapo Te voy a quejándose Diciendo que no puede ser Que es un arbusto de mierda Que mora la tormenta Pero hay que hablar Si hay si La poca energía que le quema Te gusta vestirte Con unos patirianos Hoy se ha preferido otro Pero no nos vamos a fijar Hasta Esto tiene que ir bien arriba Andrés ¿Qué tal? Bueno la verdad es que me queda Bastante bien Andrés va de cuervo Vais a flipar Ya veis que le hace un culo Terrible Marta ¿Qué me vas a enseñar? Te juro que antes funcionaba Ah bueno Ah bueno Tengo una idea Bro donde está Vicente Vicente Tenemos que grabar Vicente No tienes en el tío Tío estoy flipando Vicente He de decir chicos Que voy con un arbusto Pero si el que más estilo tiene De esta grabación No se es mentira Porque el estilo lo tengo yo Siendo el mejor cuervo De esta película Tío ¡Buenos, lo queo! ¡Y buenos, vistas! ¡Buenos, 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 vistas! ¡Lo vistas! Pero ha sido la puja ¿no? Primera escena con el cuadrón Pinta bien Esta es la pistola Que puede parecer inofensiva Pero quiero que probéis A darle al gatillo En plan ¡PAP! Con un dedo Primero tuvo Augustin Vale No puedo yo sé que puedes yo sé que puedes yo sé que puedes con el dedo de pajillero o lo que sea Dios no puedo Lo consigo lo consigo con este dedo se han hecho muchas maravillas Yo es que ayer estuve entrenando No puede ser Esto es imposible Tiene un truco para que se ponga super blanco Claro que lo tiene Corte de esta mierda tío Escucha que piensas de eso Chicos esto es todo lo que no se ve, esfuerzo, trabajo Y dedicación, ahí lo tenéis al pobre hombre sufriendo Como nunca Chavales, chavales tenéis que ir a grabar Vale, a grabar No, 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 a grabar, a grabar, vale ¿Qué? Aquí tenéis que ir a grabar Te quiero ponerlo con más calma tío Visto lo visto parece que esto va en serio Así que no me queda otra opción Hará falta grabarlo Y a ver cómo queda Mucha gente seguirá pensando Tío, ¿qué me pasa? Que estoy haciendo una película y no sé gilipollamente hablar Bueno, os iba a comentar yo, chavales, de tú a tú Que mucha gente a estas alturas todavía pensará que esto no es duro Hombre, no es como piquear en el campo Pero tiene su dureza Yo os voy a mostrar por qué Claro Es captado ese parque Pero como lo haces tú, bro Esto es lo tuyo Bro, le doy a la X 3, 2, 1 Bro, le doy doble salto Pero es que con una mano no puedes 3 Que sí, que lo tengo aquí 3, 2, 1 Pa, pa Ahí Perfecto Ahora a volar Bien, chicos Nos acercamos al espécimen en cuestión Como veis Se camufla muy bien el entorno Porque es completamente verde Como el monte Tenemos que tener cuidado Porque tener un comportamiento A lo mejor agresivo Y es una de las criaturas capaces de gritar más en este planeta Aquí lo vemos agazapado en la colchonita Mientras descansa Vamos a tocarlo Pero con mucho cuidado Esto en el especial habrá quedado bastante espectacular Pero mirad lo que tenemos Una green screen Un croma más grande que mi casa de Murcia Y este es el plano que vamos construyendo Por encima del aire Este es el mapa Aquí tengo la mansión que me voy a hacer En la playa de Mallorca He sido un poco amorfo caminando Pero porque te me veo como un robón Claro Corta Esta, esta sí que me va a costar San Peter, pasa Tú Así va de común Esta sí que me va a costar No sé por qué en mi cabeza sé que esta me va a costar Esta quinta Gracias Y acción Me he cargado el cromo, ¿verdad? Atento Mira la bestia, mira la bestia Mira la bestia Mira la ha hecho mejor que tú Ya alguien coge esa bestia Así se hace Ya te lo he enseñado Seguimos grabando Me jode que realmente lo más épico de este especial No apareciera en el vídeo en sí Y es que ayer os dije que iba a venir un perro Cositas varias Y es que ha sido totalmente cierto Este perro Que veis aquí Ha recorrido Mil kilómetros En un día Para aparecer Viene el especial ¿A qué vas a ganar la partida tú? Sí Y todo gracias Hola amigo Jolito Ahí está Cuéntale a la gente ¿Cómo ha sido esto desde tu punto de vista? Porque la gente se cree que es coña Esto es lo más épico que ha pasado Ha sido una locura, tío Estaban en Coruña Y se han metido Estamos en Andorra Coruña Como 16 horas de coche En total se ha metido Para traerla aquí Porque es la estrella Es la estrella del vídeo Cuéntame cuando te llegó mi audio Oye, ¿qué te parece si tu perro gana la partida? ¿Tu impresión cómo fue? Hombre, a mí me pareció la polla, tío La verdad Sí que es verdad que estaba un poco lejos A mí ya, el final que había antes Me parecía la polla Pero ya cuando me dijo De que ganase esta cosilla Esa lengua por fuera Con la lengua hecha Ya, vamos El mejor final posible Ahí está Queda el rodaje suyo En el perrito El gran final Y a ver qué sale Y esto es lo que puede pasar Mira un rodaje Que la previsión daba sol Pero cae granizo Y mira las cámaras tapadas Y todo Y la deriva ya llegó Y aquí se alteró el aire Y vamos a construir Pero... Vais a ver La mejor estrada detrás de las cámaras No sé cómo habrá quedado en el especial Pero atención Aquí en el rodaje Y acción ¿Estás corriendo? Sí, me da pánico Miras al lateral Y te caes Y si acercamos esto un poco más Pero te va a doler otro Y... Vas corriendo Acción Vamos, 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 vamos No me hecha daño No os preocupéis Venga Eso es la actuación Pues tío Otra, ¿no? Y después de 24 horas Más que el último superviviente En la montaña Aquí sí, Lucille Dímelo Estamos con la escena de Lolito Vamos a comenzar a rodarla Y esperamos pronto terminar Lo que no sabéis Es que las de casa Cuando empezaba el vídeo Se graban al final Me explota un huevo Vamos, estamos Esto... Esto era mi casa Ahora es un cine, creo O algo así Pero ¿qué hacéis aquí todavía? Aquí ya... Bueno, vamos a ver cómo ha quedado el setup Espero que no me lo hayan cambiado demasiado Porque es... Porque parece un cementerio Me da miedo entrar Bueno Podría ser peor Estamos en casa Final del rodaje El escuadro del Gichon está roto Yo no sé cómo sigo vivo Hay que llamarlos Porque están descansando Pero no por mucho tiempo Primera víctima, Vicente Voy a encender la luz En plan... Fuerte Va a dar rabia Lo siento, Vicente Cuando veas esto ¿Qué pasa, bro? Vamos a... Vaya Esta partida ¿Te quedaría esta postura? ¿Es como? Para, 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 David Vamos a grabar, ¿no? Les jugamos el Gichon Terminamos ¿Cómo es odio, tío? Me ha traído a Pedro para hacer presión Simplemente para que diga una persona profesional Hay que rodar Sí, sí, vamos, va A ti te me descierto, ¿eh? Me ha gustado, bro Quiero acabar esta puta mierdito Me ha gustado Me ha gustado Ok, ok Vamos Dí en la habitación Chicos, es importante que os levantéis Para que todo siga en proceso Vale Son para acojonarles más Simplemente Chicos, por favor Hay un equipo de más de 35 Super dramatizado en plan Hay un equipo de grasa Pues no lo necesitamos ¿Am Peter o August? Am Peter, antes Esto va a ser duro Vamos a tocar antes Andrés ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Andrés? No, no, David, David ¿Cómo vas? David, ¿por qué coño tenéis la luz, tío? Porque están esperando para vosotros Os hemos llamado lo más tarde posible Puto, puto belloz Andrés Mira, David Andrés Necesitamos abajo, tío Está todo el equipo preparado Y listo para el rodaje Tú que la polla Porque por ti no la haría Que no lo sepas Pero por mí sí Por ti, por los grandes, sí Es muy grande Por eso He traído un equipo De más de 10 de personas Pero todos son inútiles Simplemente es para hacerte presión Tío, la luz Es así, vamos Ah, es la polla, David La luz hace que te despiertes antes No hay tiempo de espera Ya está, tío No se joda la gente Me queda aquí Boom Ahora ya la balanza la ha pasado No se joda la balanza la la No, 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 no. 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 Oye, muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Este cuadrón ha terminado. FQN Show. Netflix, ya sabéis Gracias chavales Ha sido duro, ahora solo queda el gran final Tomas por mi parte Y fin Esto Era mi habitación Y lo sigue siendo Pero ahora hay un hombre que parece que me va a violar Y gente deseando irse a sus casas O al hotel O por ahí El último plano chicos, para terminar el especial Aquí es cuando acaba la grabación, ojalá lo consigamos Va a ser un momento de emoción 3, 2, 1 Acción Cortamos Y lo tenemos Hola soy Algref Que está editando el vídeo Y me cago en mi vida entera Resulta que en esta parte pues el audio se jodió Se desconectó el micro Y fue un momento muy emocionante porque dije Chicos de verdad esto ha sido la polla Ya lo habréis visto Pero si queréis que también suba Las tomas falsas Reventar el vídeo A likes y suscripciones Y vamos a por los 24 millones y medio En fin Que ojalá lo hagáis Que os subiréis las tomas falsas Y espero Que os haya encantado este jodido Making of Así se hizo El especial 10 millones Fortnite Me peligro Me peligro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!